Abrazar. Soñar que abraza a alguien significa que sufrirá desengaños en amores y negocios. Si una mujer sueña que abraza a un hombre, ella aceptará propuestas de hombres de dudosa moralidad. Si es casada y sueña que abraza a otro hombre, pondrá en peligro su honor y su reputación por aceptar atenciones de otros caballeros en ausencia de su esposo. Abrazar a su esposo o esposa con pena o indiferencia, tendrá que afrontar la oposición y acusaciones de sus familiares. También puede ser un prestagio de enfermedades. Abrazar a parientes. Estos podrán enfermarse o tener una racha de mala fortuna e infelicidad. También le avisa que deberá cuidarse de una posible traición. Abrazar a un extraño. Tendrá un huésped inesperado que no será muy bienvenido para quien debe procurar atender bien. Abrazar a los niños. Una alegría estará muy próxima. Abrazar a amigos. Sufrirá un desengaño que le producirá una gran decepción. Ser abrazado por otros. Tendrá sustanciosas ganancias financieras. Ser abrazado por un desconocido o desconocida. Le presentará el momento adecuado para la realización de sus objetivos. Recibirá noticias de personas ausentes. Ver a su novio o nobria abrazando a alguien indica una larga vida. También significa que habrá mucha soledad por hechos imprevistos.